Música El Pleno de la 62ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco aprobó la comparecencia ante este órgano de gobierno del titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado Juan José Peralta Fossi En área se somete a consideración del Pleno el acuerdo parlamentario emitido por la Junta de Coordinación Política Quienes estén por la afirmativa a favor de manifestarlo poniéndose de pie Informo a la Presidencia que ha sido aprobado el acuerdo con 33 votos a favor, 0 en contra y 0 extensiones De conformidad con lo dispuesto en los artículos 28, segundo párrafo y 36 fracción 43 de la Constitución Local se declara aprobado el acuerdo parlamentario de la Junta de Coordinación Política por el que se aprueba la comparecencia ante este órgano de gobierno del titular de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Gobierno del Estado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!